Bien amigos, pues aquí ven este header, en el que tenemos dentro un nav, dentro tenemos una lista de elementos, dentro tenemos cada uno de los elementos, y dentro tenemos los enlaces de lo que vendría siendo este menú de navegación. Bueno, pues todo este conjunto que tiene la estructura de padres e hijos y van teniendo elementos internos uno dentro de otro, todo esto se puede hacer con su blind test, con el elemento mucho más rápido que tener que escribir todo esto. Entonces, quizás ustedes ya saben que poniendo header tabulador se nos crea, y aquí dentro podríamos poner nav tabulador y se nos crearía el nav, y ahí podríamos ir poco a poco, pero es mucho más sencillo haciéndolo todo de una, en una sola línea, van a ver como. Yo escribo header, después pongo el símbolo de mayor, así que estoy indicando que dentro, dentro del header, todo lo que pongo aquí irá dentro del header. Aquí me creo el nav, que es lo que está dentro, aquí ustedes lo ven. Bien, dentro del nav está la ul, bien, pues vuelvo a poner el símbolo de mayor, y aquí indico la ul, y dentro está la lista de elementos, los ítems, y dentro de los ítems ven que están los enlaces, los a. Le doy el tabulador y ahí se me crea, pero se me crea solamente uno. ¿Cómo puedo hacer para que se me creen varios si quiero hacerlo en esa misma línea? Pues en el siguiente vídeo te voy a mostrar como hacer elementos múltiples. elementos, pero en este vídeo quédate con esto ¿no? Que poniendo un elemento, bueno voy a hacer algo distinto, poniendo un elemento y el símbolo de mayor, me creo un hijo, ahí ustedes lo ven, y puedo hacer pues, puedo hacer hijos, puedo hacer nietos, puedo hacer lo que yo quiera aquí ¿no? todo lo que sea internamente, puedo crear varios div, mientras que sea con el símbolo de mayor, todo se creará internamente ¿ok? Pues espero que te haya gustado este vídeo, y ya sabes, para el siguiente te explico como hacer múltiples elementos de forma simultánea. Pues dale like si te ha gustado, compártelo, y nos vemos en más vídeos. ¡Gracias!